Música Hoy este fin de semana tenemos el primer concurso internacional el cual ha sido organizado y patrocinado por la cámara española de comercio tenemos jinetes de diferentes países pero la principal contienda son los jinetes salvadoreños tenemos un grupo bastante importante de jinetes que van a estar compitiendo para ganarse un viaje a España a ver uno de los concursos internacionales más grandes e importantes en España donde normalmente participan los mejores jinetes del mundo Música Este sábado y este domingo van a estar compitiendo más de 40 jinetes en su mayoría salvadoreños también tenemos jinetes de Guatemala, México y Estados Unidos para participar en el Gran Premio Iberia El concurso se va a ejecutar hoy y mañana, los jinetes van a participar en todas las categorías porque tenemos desde la infantil hasta la categoría A, van a estar participando todos y los ganadores de serie van a ir a un desempate el sábado por la tarde y el domingo por la tarde El teniente Daniel Ortiz montando 3rd K ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!